¿Hace cuánto están acá? Hace un año, hace del año 82 que Eduardo inició estética con Julio Reina y hace 25 años que estamos juntos ¿Ha cambiado algo en este tiempo? Sí, como que el hombre está mucho más estético la barba está muy fuerte es como que viene más asiduamente la peluquería si bien antes venía cada 45 días ahora hay gente que viene cada 15, 25, 30 días seguro ¿Cada 15 días hay gente que viene? Cada 15 días ¿Hay un perfil característico del cliente acá? Sí, 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 hay un perfil determinado del cliente en el negocio que es un cliente muy cuidado estéticamente Maestro, ¿usted hace cuánto se dedica? Justo tengo que cumplir 40 años en esto Toda una vida Toda una vida, toda una vida Bueno, me encanta porque realmente se hace con las manos es todo como una artesanía y bueno, cada trabajo es como una escultura distinta que estamos haciendo Es uno de los rubros y de los oficios donde la tecnología no ha modificado mucho el quehacer, ¿verdad? No, no, no A ver, nosotros aprendimos a cortar con tijeras y navajas y ahora hemos tenido que implementar las máquinas porque los jóvenes, los chicos dicen no, quiero que me cortes con las máquinas pero esto lo hacíamos nosotros antes artesanalmente ¿Cuántos cortes en un día podés llegar a hacer? Eh, lo que las manos aguanten No, 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 pero sí, qué sé yo Lo que pasa es que no se trata de la cantidad de cortes que uno hace sino el tiempo que se lleva para realizarlo bien y no haces un corte en 10 minutos por ahí lleva media hora, 40 minutos y bueno No, 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 no No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina